Hola, me llamo Ernesto Soto y estoy aquí para hablarles de YANUC.com YANUC es el mayor portal de cocina peruana en el mundo Fue creado en la ciudad de Lima hace 15 años por 3 amigas que decidieron recopilar todas sus recetas y las de sus familiares y amigos probarlas y subirlas a internet gratuitamente para compartirlas con el mundo En estos 15 años, YANUC no ha parado de crecer Hoy día, medio millón de personas acceden mensualmente a sacar recetas de este portal YANUC es además una comunidad porque las recetas se comentan y cada persona aporta ideas y sugerencias para modificarlas Gracias a eso, el tráfico y la cercanía de todos los usuarios con YANUC es la que es Sin embargo, estamos ahora en Indigo presentando esta campaña porque queremos hacer una transformación tecnológica en el portal para que pueda usarse fácilmente en celulares y en tablets Para eso, estamos en un rally de 45 días y queremos que todos los amigos y seguidores de YANUC difundan esta campaña Se puede donar desde 10 dólares, 20, 100 o lo que ustedes quieran Con esta campaña esperamos en breve poder atendernos mejor YANUC además está interesado en recibir recetas, fotos para poder seguir aumentando todo el caudal de información que tenemos que finalmente es para difundirla con todos ustedes Esperamos sus comentarios y colaboraciones en YANUC.com Muchas gracias Muchas gracias